Se fue un martes sin destino ni rumbo Dejó sus padres en buscar la ilusión Por la calle del tiempo fue creciendo en edad Ciudades, floreas, ella cruzó y tropezó con él Amor de un atardecer, amor sin saber por qué Lunas, soles, tanto tiempo pasó No le fueron y en las cosas el día partió Mas en su vientre está un regalo sin voz Nueve meses pasaron ya y recordó aquel amor de un atardecer Cristina partió con la niña en brazos Era una que, sin alas vagando Y siendo en silencio, mi perdido extraño Como anhelo volver a mis primeros años Paso y tengo otro camino Seguir la ruta del mar, ver de nuevo mi viejo hogar Risa, llanto, vencer la dificultad Su hija la reina de un cuento sin final Hasta que llego al fin A la casa natal No hay nadie allí Apenas una nota sin más Siempre será La dueña de este lugar Y se quedó Como era antes Su fruto también Partió errante Cristina, oh Cristina Tiene la esperanza Su pequeña devolver Esta es su casa Esta es su casa Antes que ella parta Más allá Ha de encontrar La paz Y el poder Más allá En la baranda Se lo estaba mirando Cada mañana Cristina 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 Oh Cristina 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 Se fue Se fue Un martes Se la llevó el Señor Más vio realizada antes Su última petición No hay nadie allí No hay nadie allí Quartal Muchísimas